Con el SINAE tomamos varias decisiones. La primera tiene que ver con el hecho de que las 17 familias que hoy están en el hipódromo van a ser trasladadas y ubicadas en otros refugios. Ya habíamos comenzado con ese proceso, pero bueno, ahora vamos a agilizarlo y en el correr de esta semana las 17 familias van a estar recibiendo la ubicación de su nuevo refugio. Paralelamente también hemos acordado con el Club Salto Nuevo que en el Estadio Arnoldo Bernasconi se puedan alojar familias evacuadas y de hecho ya en el día de ayer las dos primeras familias se instalaron en el Estadio Bernasconi. Con la Secretaría Nacional de Deportes hemos conseguido como Comité de Emergencia las instalaciones de la Plaza Deportes. Es una manzana. En ese sentido también la idea es que en la medida en que haya más familias evacuadas poder ubicarlas en ese entorno. Hemos conseguido con la familia Carvallo el Hotel Viasetti. El Hotel Viasetti en la jornada de hoy arquitectos del Departamento de Obras van a estar recorriendo el Hotel Viasetti viendo si es necesario hacer alguna mejora para que también podamos ubicar allí algunas familias. Hoy también el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente comienza a trasladar los contenedores que estaban en la ciudad de Dolores con destino a Salto. En la jornada de hoy tendrían que llegar los seis primeros contenedores. Estos seis primeros contenedores van para la zona del Estadio Bernasconi. Van a continuar llegando otros contenedores además de estos seis en el día de hoy. Con el Ejército también llegamos a un acuerdo en el sentido de que van a estar llegando carpas carpas para familias también evacuadas. Es decir que en ese sentido hemos logrado en estas últimas horas un apoyo importante de algunos ministerios y de instituciones del medio. La finalidad de todas estas decisiones y colaboraciones que se han logrado es que de cara al escenario que nos esperan donde la Comisión Técnica Mixta Salto Grande está informando de que el río llegaría el próximo jueves, mañana jueves, a los 15 metros y el lunes 15 metros con 70, bueno, va a aumentar sensiblemente el número de familias desplazadas, el número de familias evacuadas y bueno, hay que hacer frente a esta situación. En cuanto a donaciones, lo que se está solicitando es básicamente mantas porque estamos pasando por temperaturas muy frías, pañales para niños, pañales geriátricos y en cuanto a víveres, leche en polvo, azúcar y cocoa.